¿Qué es el derecho del padre? Es un derecho que ya tenemos también establecido aquí como una política en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ojalá que fuera un beneficio para todos los hombres, porque dentro del tema de las masculinidades, uno de ellos es el hecho que también tiene la obligación de atender a sus bebés, de atender desde el mismo nacimiento e irlo acompañando en su vida, pero por lo pronto sí es muy alentador que se reconozca este derecho y que quede garantizado.